Pero eso es una farsa. Puede ser, puede ser. Bueno, a ver, si hoy se repitieran las elecciones generales, Milley obtendría el 48,2%. Tenemos cinco meses de un gobierno que lleva, según dijo el propio presidente de la nación, el ajuste más importante de la historia argentina. Masa sacaría el 20,3% de los votos, Bullrich 9,9%, Bregman 5,1% y Schiaretti el 5%. La encuesta es de arroba escenarios.ar, o escenarios.ar, mejor dicho. Es el IG en Instagram, la consultora es escenarios. Pablo Tauzón es el director de la consultora, él es politólogo. Gracias por atendernos, Pablo. Soy Nuriam. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, todo perfecto. A ver, ¿te sorprendió en algún momento el resultado de este trabajo de ustedes? Sí. Sí, 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 me sorprendió. Bueno, se sorprendió el volumen, ¿no? De la posibilidad, uno podía intuir, más allá de todos los conflictos que hubo desde que asumí hasta la fecha y la situación económica, que ese consenso se sostenía, ¿no? Pero no que había incluso crecido un poco, ¿no? Y después, también revisando además con otros colegas que tienen como resultados análogos, lo que estamos viendo es que la apuesta central política de Miley era que se iba a mantener su apoyo popular a lo largo de este ajuste, por lo menos hasta esta altura de mayo todavía es real, ¿no? Y si la apuesta de la oposición era que iba a haber una especie de revuelta popular frente a la medida de ajuste que iba a subsidiar un poco la acción opositora, tampoco sucedió, estuvo, digamos, la parte universitaria, pero no es exactamente eso de lo que estamos hablando, ¿no? Ciertamente, la verdad, después de... Generalmente, el desgaste llega cuando... Bueno, con medidas tan duras, imagino que la caída empezaba a ser imaginada mucho antes, ¿no? Miley está... La lectura que hacen ustedes es que este apoyo está basado en la esperanza que le genera a la gente algo diferente, o qué, más allá de estar sin aire prácticamente. Sí, en dos cuestiones. Una es la baja, aunque sea parcial de la inflación, digamos que esa promesa, por lo menos primaria, a costa de un montón de cosas, ¿no? De la recesión y demás, pero que se sostiene la promesa porque efectivamente empezó a bajar, ¿no? Y la segunda es la destrucción total del sistema político, digamos, de las alternativas alrededor. Hay una parte que también pasó este mes, no sé si vincularlo directamente, pero también reapareció Cristina Kirchner. También aparecieron un montón de situaciones que podían hacer acordar a lo que podíamos... Al antiguo régimen, entre comillas, y que hacen que el apoyo, digamos, esto no es en el vacío, es en relación a las alternativas también, ¿no? Y de un sistema político que se colapsó. Otras veces que un presidente nuevo en Argentina llegaba también tenía cifras de popularidad importantes y en algunos casos también transitaban ajustes, pero lo que no había pasado antes es que el sistema político alrededor tenga este nivel de implosión, ¿no? Entonces me parece que esa parte también un poco cuenta en lo que es el apoyo popular a Millet. Pablo, ¿cómo andás? El resto de día te habla. ¿No pensás también que lo que está pasando es que hay un solo boxeador arriba del ring, que es Millet? Eso, exactamente. Sí, exactamente. Es eso. Y la única que existe alternativa a ese boxeador es un poco, digamos, el rol de Cristina Kirchner, ya desde Cambiemos en Adelante, en general es galvanizar opositores, ¿no? Entonces, digamos, esa parte como que casi lo subsidia. Entonces, por eso digo, es una situación probablemente bastante peculiar y excepcional, y no es que se va a sostener para siempre esto, ¿no? Pero, bueno, en este estadio de la presencia de Millet todavía es así. ¿Y qué marcaría para vos el... Digo, hecha así la pregunta, parece que estamos diciendo, a ver, ¿cuándo llega el listo? Sí, sí, la piña. Ya que estamos... Yo te conozco, ya vas a decir. No, porque el aguante de la gente está sostenido en esta esperanza, en que él es el único, en que cada tanto aparece Cristina y esto a veces pareciera jugarle a favor a Millet. Pero digo, el hilo es como que en algún momento el carretel no tiene más. Entonces, ¿vos creés que la gente que está esperando que algo cambie de acá a un mes, dos meses, tres meses, antes del fin de año? No, a ver, digamos, la respuesta en cuanto al tiempo no la tengo. Lo que sí me parece es que era más, hasta ahora es más de lo que parecía, ¿no? Y efectivamente, efectivamente, como va, todavía falta el aumento de tarifas, si faltan otros capítulos de este mismo ajuste, siempre es como si fuese una moneda de la era, a ver hasta cuándo. Ahora, lo que sí pasa es que también yo creo que la voluntad opositora de las elites opositoras de que alguien le subsidie el estallido un poco funciona como algo que termina bancando a Millet. Traducción. Si yo, cuando la televisión va a veces a la Constitución y buscan al primero que encuentran, el que más por él le parezca, a ver hasta cuándo aguanta, casi como diciendo, bueno, a ver cuándo explota, así vuelvo yo, ¿no? Una idea así. Y bueno, eso se percibe y funciona como una especie de paradojal raseguro sobre Millet, ¿no? Si la situación queda, es que el estallido lo único que hace es una especie de excusa opositora, porque está sin política la oposición. Entonces, necesita un poco que lo que pase en la calle un poco le construya una agenda, ¿no? Lo que pasa, Pablo, es que por ahora, me mantengo en la analogía boxística, por ahora, a Millet solamente le entró una piña y es la de la universidad. Sí. La realidad es que el paro no lo tocó. Ninguno de los dos paros lo tocó. Y entró más la piña social. ¿Por qué es de...? Primero, porque en general es una manifestación que se identifica muchos sectores, pero de sectores medios, supongámosle a lo largo del ancho del país, que siempre en la Argentina es una movilización importante y preocupante para el poder. Lamentablemente no, pero quizás sea una marca de época que menos que la movilización de los sectores más sumergidos, digamos. Pero primero eso. Y segundo que lo mejor de la movilización universitaria fue lo que pasó abajo, no lo que pasó arriba, ¿no? No lo que pasó, si querés, en el palco de los que hablaban. Entonces, eso se mantiene. O sea, yo creo que Millet acusó, recibo de eso. Digamos, Millet lo que teme es la manifestación popular, no teme a los dirigentes de eso. Hay como el gap que existe, la diferencia que existe entre la calle y la casta, no solo pasa en el campo Millet versus los demás, sino también dentro del mismo campo opositor. Una cosa era la calle que estaba ahí y otra cosa era la expresión política que tenía eso a nivel dirigencial, que de última le favoreció un poco también a Millet. Pero es verdad que hasta ahora lo único que fue contundente y ante lo cual pareció a la manera de Millet retroceder un poco es el tema de lo que pasó en la marcha universitaria. Bien. Pablo, gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Te mando un saludo grande. Pablo Tauzón, analista y consultor político, director de escenarios. Argentinos de Bien. Gracias a ustedes. 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 Gracias a ustedes.